El escritor Hugo Gómez Garrido nos cuenta la historia de Max Martín, un prestigioso psiquiatra que se encuentra en la cima de su profesión. La llegada de Henry, un nuevo y misterioso paciente, hará que la vida de Max se tambalee poniendo en riesgo incluso su propia cordura. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com